Decíamos antes que... Bueno, estamos acompañados, ya ven ustedes, por Lucía Doincio, ganadora de la primera canteira de Cantareiros, hoy artista de talla internacional, y nos acompaña pues todo un auténtico monstruo también de la canción, compositor. No, 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 muchas gracias por estar con nosotros esta... Vamos a vivir un momento, vamos a vivir un momento muy, 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 muy entrañable. Chema Purón, Chema Purón. Vamos a ver, antes de que... Perdón, si quería... Yo quisiera públicamente dar las gracias a Chema, porque yo me nutro, o me he nutrido durante todos estos años, de dos compositoras muy importantes de España, que es Manuel Alejandro, al cual le grabé como 40 canciones, y de José María Purón, el Chema Purón, que he grabado como unas 50 o 60 canciones más o menos. Y todo mi repertorio está en estas dos personas. Yo quiero agradecerte, Chema, porque me has dado éxito como voy a conquistarte, como culpable soy yo, como tengo derecho a ser feliz, como agárrense de las manos, como tantos temas que todavía tengo que cantarlos, y me emplace mucho cantarlos en toda América. Muchas gracias, hermano. No, gracias. Yo, la verdad que lo único que tengo para José Luis Rodríguez, para mi amigo el Puma, con el que llevo 24 años de amistad y de colaboración de trabajo, son palabras de agradecimiento. Porque cuando yo todavía no había compuesto ninguna canción famosa, ninguna canción conocida, él se atrevió a cantar canciones de un compositor absolutamente desconocido, que era yo, y él las llevó por toda América. Él las hizo grandes éxitos, y yo realmente, lo poco que yo soy en estos momentos en la música, en gran parte, se lo debo de a él. O sea que, Puma, muchísimas gracias. No, por favor. No, presten atención. Es que muchos años después, nos volvemos a encontrar de nuevo. Y además, me encanta que sea precisamente aquí, en Galicia, una tierra tan universal como es Galicia. En la tierra de Lucía. En la tierra de Lucía. Con un artista que está empezando, y con la que yo tengo la misma ilusión que tenía cuando yo compuse tus primeras canciones, pues con la misma ilusión estamos luchando, ¿verdad, Lucía?, para llevarla a América, para que también se haga un artista internacional que ya lo empieza a ser. Y ya nacía aquí con nosotros, en este concurso que tenemos de cantera de cantareros, donde descubrimos talentos, pues ahí nacía muy bien. Y lo importante del canto es el feeling, el sentimiento, sin duda. No es el que cante más alto, más fuerte, más grave, no. Es el que llegue más a la gente. Exactamente. Llegar al corazón. Bueno, vamos a ver. Momento entrañable de Ezez de Luar. Venimos para adelante. En Boscada. En Boscada. Momento emboscada. Bueno, hay un tema, yo sé que vais a cantar un tema de Chema Purón, el cual hizo internacional José Luis Rodríguez, y va a introducirse en ese tema, Lucía, a dúo, con José Luis Rodríguez. Pero, y coros, ¿eh? Y coros que vamos a hacer. Va a ser una cosa espectacular. Bueno, vamos a hacer. Pero a mí me gustaría, Lucía, que le hicieras cantar en gallego a este. A Larry Alshiga tiene que... A mí, yo ya no le pido más. ¿Esa canción? La de Larry Alshiga. ¿Esa canción? Así en directo, algo así. Hubo una novela en Venezuela que se llamó María Mercena Chinita, y el tema era esa canción. Entonces, ¿qué estoy diciendo? El actor cantaba casi en todos los capítulos esa... Una estrofa solamente. Y decía Oliñas. ¿Es Oliñas? Ondiñas. 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 Siempre cantamos popularmente Oliñas. Bueno, vamos a ver. Ondiñas. Bueno, esto podemos lo cantar todos, ¿eh? Venga, Chema. Lucía. Lucía. Virgen de Guadalupe, Candova y Polarribeira. Virgen de Guadalupe, Candova y Polarribeira. Descaldiña Polarribe, Aparece unha ría en Seida. Descaldiña Polarribe, Aparece unha ría en Seida. Venga, vamos a ver. Venga, vamos a ver, tú, va, eh. Ondiñas, vene. Ondiñas, vene. Ondiñas, vene. Ondiñas, vene. No te vayas ni a Inseguir. Que te vas a marear. Ondiñas, vene. Ondiñas, vene. Ondiñas, vene. No te vayas ríe a enseñar que te vas a marear. Que es muy bonita. Es de Chema. Tú la has hecho internacional, como tantas otras. Y entonces hay una canción de eso, de Chema, que abre, agárrense de las manos, una noche así de unión. De unión para Latinoamérica, de unión para los pueblos, de unión para España. Y así como se van a agarrar las manos esta noche, Dios quiera, ojalá. Vamos a agarrar también las manos en España, en Norte, Centro y Suramérica y en el Caribe. Bien, pues venga, vamos a hermanarnos aquí en este lugar. Vamos allá. Lucía, Lucía, qué emoción, ¿eh? Qué emoción con los maestros, el Puba. Bueno, vamos a la bella, con Lucía, con Chema Purón y José Luis Rodríguez, el Puba. ¡Gracias! Lucía, 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 Lucía. Si quieren venir conmigo a la tierra de las dores, si quieren buscar amores de los que aman de verdad. No dejen que yo me vaya con el corazón vacío, no esperen a que haga frío, para empezar a buscar el calor de un buen amigo. Que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las peras callar. Ah, ahí se hagan más, unos a otros conmigo. Ah, ahí se hagan más, sin un plan a su amigo. Juntos podemos llegar, donde jamás hemos ido. ¿Dónde podemos llegar, unen sus manos conmigo? ¿Dónde podemos llegar? ¿Dónde podemos llegar, unen sus manos conmigo? 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 ¿Dónde podemos llegar? ¿Dónde podemos llegar, unen sus manos conmigo? ¿Dónde podemos llegar, unen sus manos conmigo? Amigos, juntos podemos llegar, donde jamás hemos ido.